Oye, Maury tenía que saberla Si a Maury no se sabía Si a Maury no se sabía Si a Maury no se sabía Si el Maestro no se sabía eso, todavía que hacer darlo y darnos el premio La esperanza de Maury Respeten al Maestro, por favor Va a perder la investidura Va a perder la investidura Ahí aprovechó el viejo para bocear a todo el mundo Yo hubiese cambiado esos 3.000 puntos Vamos a ver Pregunta número 4 Adelante Los Mosqueteros fue un cargo militar Que tenían aquellos soldados encargados De defender a los reyes Luis XIII y Luis XIV Y que usaban como armas unos mosquetes Pero no fue hasta La célebre novela de Alejandro Dumas Los 3 Mosqueteros Que este término fue inmortalizado Y la pregunta de Se Vale Todo Es que competencia deportiva Entrega como premio La Copa de los Mosqueteros Adelante Tienen un minuto para contestar En Se Vale Todo Vamos a ver que dicen las grandiosas por aquí O los temores por allá Pueden buscar La pregunta es ¿Qué competencia deportiva Entrega como premio La Copa de los Mosqueteros? Vamos a ver Vamos a ver La Copa de los Mosqueteros Vamos a ver Que competencia No Raeldo Eso no se vale Mira eso Mira que payaso Raeldo Se vale todo No, no, no No, no, no Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Señores Sus micrófonos Pónganse en sus puestos Por favor Vamos a ver Dale Adelante Adelante Toca Yo creo que es la Copa Libertadores Bueno Hay problemas ahí Ay, ay Vamos a ver La Copa Libertadores Dicen las grandiosas En el tenis En el tenis Pero que competencia Como se llama La competencia deportiva Dentro del tenis Como se llama No lo tiene No lo tiene Pero dentro del tenis Se preguntó En que deporte era Exacto En el tenis Se preguntó En que deporte Lo damos como bueno y válido No Que competencia Como se llama La competencia Dentro del tenis Roland Alonso No, no, no No es correcto Señores Era una competencia deportiva Vamos a ver No es correcto Para ninguno De los dos lados No, no es correcto Perdieron los tres mil pesos De todo modo Vamos a ver La respuesta Exacta Aquí adelante señor El Roland Garros Una competencia de tenis Pero ese era el nombre Que tenían que decir Los temores O las grandiosas Nos vamos con la quinta Y última pregunta Adelante En el año dos mil dos Un grupo musical Compuesto por tres hermanas Alcanzaron el éxito Con un tema Que cautivó a todos Por su contagiante ritmo Y su peculiar coreografía Nos referimos a A Cerejé Tenemos la pregunta En cual de los siguientes Géneros musicales Fue presentada En una ocasión El tema A Cerejé Tango, country, ópera, salsa, merengue o vals Adelante Tienen un minuto Vamos a ver Ahí están las grandiosas Pueden buscar En sus laptops En el celular del gordo Que lo tiene Karina O también Uno de los chicos De los temores Vamos a ver Vamos a ver Tienen un minuto En cual de los siguientes Géneros Fue musicales En ópera En ópera En ópera 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 En ópera Vamos a ver Que dice nuestro director Adelante No seamos bien Ópera 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 Señores Las grandiosas Perdón Tenemos una queja Tenemos una queja La de nosotros Está pensando todavía Déjeme tú Déjeme Déjeme Qué fuerte Señores Lo sentimos mucho Mi amor Se guayaron Guayadito Por favor No quiero saber Lo que gane En el segundo lugar Por favor Tuvieron su oportunidad Vamos a ver Bueno que ustedes Ya saben Vamos a ver formalmente Qué nos dice la alemana De quiénes fueron los ganadores Esta noche Adelante Alemania Las grandiosas Ganan esta competencia Con 21 mil puntos 21 mil puntos 21 mil puntos Esos temores Acumularon solo 9 mil puntos Déjeme decirle algo Con permiso Quiero decirle algo A las grandiosas No sé si sabían Que esos 21 mil puntos Se convierten automáticamente En 21 mil pesos Para las tres Así que a bailar Y a celebrar Pueden venir aquí Para que celebren Sus 21 mil pesos Y ustedes Se quedaron sin nada Porque eso es perder Aquí en Qué chévere es saber Vamos a ver Qué bueno Felicidades y gracias Por estar con nosotros La próxima semana Continuamos Por supuesto Con otro Qué chévere es saber Adelante chicos Pero esta noche Tienen que ver La misma Es la misma Y la goza Y la canta Ellas dicen que son grandiosas Pero esta noche ¡Vamos! 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 ¡Venga, volvamos! Oye, ven de comida Que aquí estaba ¡Espera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!